Buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, MCRC. Hoy tenemos un nuevo capítulo de nuestro programa Escenario Internacional. Para ello contamos con la presencia de Fulgencio del Hierro. Muy buenas noches, Fulgencio. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches desde Cádiz. Y también de Aitor Céspedes. Muy buenas noches. Buenas noches, Marce. Buenas noches, Fulgencio, desde Murcia. Pues nada, buenas noches a los dos. Hoy vamos a tratar un tema que está de actualidad y que titulamos Argelia y Marruecos, una complicada vecindad. Y nada, sin más preámbulos, Aitor, te cedo la palabra. Sí, bueno, el tema, como has dicho, Marce, está de plena actualidad. Y además, solo por eso ya merece la pena tratarse, pero encima tenemos que tener en cuenta que no dejan de ser nuestros vecinos y unos vecinos a los que normalmente ignoramos mucho. Hablamos muchas veces aquí también y con mucha razón de Hispanoamérica. Tenemos un pasado en común con ellos, una historia en común con ellos. Y somos culturalmente muy parecidos y no idénticos en muchas cosas debido a ese pasado. También tenemos una historia compartida con otros vecinos, con Portugal, que es compañero peninsular y también con Francia. Y esta vecindad, pues como toda historia que se precie entre vecinos, ha tenido sus tiras y aflojas. A veces ha llevado bien, otras veces peor. Exactamente igual pasa con el norte de África, que ahora constituye los países de Argelia y Marruecos, con el añadido de que son de una cultura diferente, que es la cultura árabe-musulmana, sabiendo que encima España saca su primer núcleo fundador en esa lucha contra el musulmán. Pero aún así, ese es el elemento teórico general, también ha tenido a la práctica sus tiras y aflojas, sus mejores épocas o sus peores épocas. Y lo cierto es que para España, Argelia y Marruecos es muy importante, y voy a enumerar unos cuantos puntos que luego, si queréis, podemos desarrollar, tanto Fulgencio como tú, Marce. Uno de ellos es la seguridad contra el terrorismo. En este aspecto, Marruecos es clave, ayuda mucho la seguridad contra el terrorismo yihadista. Otro de ellos es el tema de la inmigración. Tanto Argelia como Marruecos ayudan a contener la inmigración hacia Europa. Ya sabemos que los países miembros de la Unión Europea, o al menos de la Unión Europea, centro y occidental, tienen muchos problemas a la hora de manejar las corrientes migratorias. Otro de ellos es la seguridad energética, que seguro que Fulgencio luego no puede aportar en ellos. En ese aspecto, Argelia es clave, porque es quien tiene el gas. Y por último, y creo que se dice poco y no es cosa menor, Argelia y Marruecos están disputando la hegemonía del Magreb. De momento hay un equilibrio de fuerzas. A España le conviene que cualquiera de los dos tengas hegemonía. Ya ahí lo lanzo, después lo podemos tratar. Bueno, sí, sí, sí. Muchas gracias por la introducción comprensiva, Aitor. Yo creo que España ha vivido, lo hemos comentado muchas veces, y lo repiten muchos autores, España, España moderna, digamos, ha vivido de espaldas a África durante siglos. De África venía la amenaza, del norte de África venía la amenaza, con los piratas, las misiones de Fernando el Católico, que es hard power, para suprimir las bases piratas en origen. De ahí tenemos las plazas de soberanía, desde 1508. Y después, evidentemente, el tratado de Tordesillas define un poco la proyección de España. Por tanto, no que una proyección mediterránea y atlántica, pero no a través de África. Con África hemos tenido siempre una relación un poco distante, a pesar de las pocas millas que separan ambas orillas del Estrecho de Gilaltar. Cuando nos ha venido algo de África, entiéndase bien, ha sido una amenaza. El eje de la amenaza en la península ibérica ha sido, salvo en determinados periodos de nuestra historia, muy concretos, muy precisos y muy bien situados, pues el resto del tiempo ha sido la amenaza venido del sur. Entonces, la verdad es que nuestra relación con África siempre ha sido una relación un poco difícil. Y ahora, pues ya en tiempos más recientes, pues es una relación, sobre todo en el siglo XX, es una relación también de una dominación muy mal colonial por parte de una España que se contrae por la pérdida de otra parte de la España del ultramar y con una política totalmente nefasta hacia África, hacia el norte de África, donde ni siquiera tenemos la decencia de ir con académicos, vamos con militares que luego se convierten en africanistas y nos traen a España prácticamente lo que todavía los vestigios nos vemos. Pues ese es, y efectivamente es importante, no es, no diría yo nunca, como dice un estadounidense, lo del patio trasero, ¿no? Yo creo que el norte de África son nuestros vecinos, son nuestros vecinos de la casa de al lado, no son nuestros vecinos de un lugar muy lejano, son nuestros vecinos de la casa de al lado, tanto Argelia como Marruecos, Marruecos la vemos más cerca porque vemos sus costas en días de buena visibilidad aquí desde Cádiz, pero vamos, hay muy poca distancia y su seguridad, nuestra seguridad, es evidente. Y por tanto yo creo que sí, en principio, las buenas relaciones de vecindad entre ellos tienen un impacto, una repercusión en España, que lo vamos a ver en cuestión de materia energética, pero no solamente materia energética, también hay otras cuestiones que son muy relevantes, porque nos podemos imaginar que un conflicto bélico, que no es tan descabellado pensarlo, entre Marruecos y Argelia, provocaría una corriente migratoria de refugiados inmensa. O sea, eso, si el conflicto bélico alcanza las dimensiones correspondientes, pues tendría un impacto, podría tener un impacto humanitario. Y ese sería un poco mi introducción con respecto a Marruecos y Argelia y las relaciones con España, que debe de ser muy buena, pero también hay que ver la realpolitik, la política real, la que se puede hacer y la situación, el equilibrio de poder y cuáles son los intereses de España. Es decir, nos interesa a nosotros la preeminencia de uno con respecto al otro. Bueno, nos interesa un equilibrio entre los dos, pero un equilibrio, evidentemente, no tenemos, en Marruecos no tenemos un aliado leal. Y creo que eso está fuera de discusión. Su ambición territorial va en contra de nuestra propia integridad. Eso es una realidad. Entonces, como realidad que es, pues no se puede soslayar porque es la seguridad más importante nuestra. Y con respecto a Argelia, eso parece que no es así. Y la seguridad energética, bueno, se puede relativizar, pero la dependencia energética de España es superior al 70%. Y el 40%, más del 40% nos viene de Argelia. En gas, tenemos una diversificación bastante interesante. Otra cosa es la estrategia energética que debería tener España, pero ciertamente España ha diversificado bastante, y lo podemos ver en un par de diapositivas que preparé, ha diversificado mucho los suministros energéticos. Ciertamente, en cuestión de gas, pues dependemos mucho de Argelia, pero insisto que también hemos diversificado mucho los suministros. Eso sería así para romper el fuego por mi parte. A mí me gustaría saber cuáles son las claves de esta mala vecindad entre ellos, porque me da la impresión de que con Argelia España siempre ha tenido una buena relación, no ha habido tensiones. En cambio, con Marruecos, como bien decía Fulgencio, pues siempre ha habido ahí una tensión importante. Bueno, es que, joven, evidentemente la relación es distinta. Totalmente. O sea, tal y como la veo yo, la relación con Marruecos está mediatizada por el aspecto territorial, el protectorado. Que, por otro lado, yo no sé si era realmente, al margen de las ambiciones desmedidas coloniales después del golpe del 98, aparte de esto, si no hubiese existido el protectorado español de Marruecos, Francia lo habría ocupado todo. O sea, habríamos tenido prácticamente, bueno, no sé si todo entero, pero vamos, habríamos tenido a Francia totalmente por el sur. Es que se puso a España porque el Reino Unido no quería que Francia controlara esa zona. Bueno, pero es que yo creo que a nosotros tampoco nos interesaba. Efectivamente, Aitor, pero yo no creo que a nosotros nos interesara tampoco. O sea, a mí no creo que a España le interesara que Francia ocupara toda la margen sur del Estreo del Altar, que era lo que el Reino Unido no quería. Pero fue el Reino Unido quien metió baza y no fue España. No, 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 pero sí, sí, fue, pero hombre, la posición de España era muy débil. Sí, sí, era muy débil. Era muy débil. Pero yo creo que eso podría explicar favorablemente que España hubiera estado allí. De todas formas, como siempre, los procesos de descolonización, de finalización del protectorado, pues no se han llevado bien. Y la política de Francia con respecto a Marruecos, pues es una política propia. En el desembarco de Alucemas era una política determinada porque Francia pues veía efectivamente que se veía atacada por los rebeldes. Entonces, pues fue una flota combinada. Pero ya más recientemente, no, la política de Francia es propia. Y no siempre es favorable a España. En cuanto a Argelia, bueno, podríamos decir que, bueno, España reconoció a Argelia inmediatamente en su independencia y puso allí un embajador. Pero ha sido siempre bien sobre las escuelas. No, no, yo me acuerdo del cubillo, del pollo del independentista del M. Payac, ¿no? Vivía allí. Argelia estaba por la independencia de las Islas Canarias. Estaba de una forma activa. Con lo cual, no estaba por anexionarse las Canarias, como está Marruecos, pero al fin y al cabo estaba por la destrucción de la integridad territorial española. Bueno, y Argelia también, pues formaba parte de los bloques, pues formaba parte de la órbita soviética. En cierto modo, hemos tenido, yo creo que no obstante, mejores, unas relaciones más estables quizás. No sé si mejores, pero más estables, ¿no? Con Argelia. Y yo creo que el tema del Sahara nos debería de acercar más a Argelia. No sé si nos acerca realmente, pero nos debería de acercar más. Y, por supuesto, el tema energético, pues también nos interesa tener una relación estable con Argelia. donde el terrorismo ha golpeado muy fuerte y también el terrorismo y la represión brutal por parte del Estado. Eso sería, si me evaluación a priori de las relaciones no son iguales, ni mucho menos, creo que formamos un triángulo, es lo que yo tendría en mente, y que es difícil. Evidentemente nosotros no podemos estar con uno totalmente en contra del otro, aunque nos lo pida el corazón, la cabeza no te lo va a decir nunca. Nos interesa el Marruecos estable. Un Marruecos estable al que podamos tener frenado en sus aspiraciones, sus ambiciones territoriales que van en contra de nuestro propio territorio, no hay que olvidarlo. Aquí se entremezclan un montón de factores. Uno de ellos, que quizás es más obvio, pero merece la pena mencionarlo, es que Argelia es un país muy reciente. En Marruecos no, el reino de Marruecos podemos poner su inicio alrededor del siglo XVI, en el siglo XVI, con la anterior dinastía, que es la Lawi, y desde entonces ya ha tenido unas relaciones con la entonces monarquía hispánica muy ambivalente, porque por un lado era, pues siempre estaba, creo que era Felipe III o Felipe IV, cuando llega al trono pregunta, bueno, ¿qué hacemos si nos invaden en el norte? Y dices, pero ¿cómo te van a invadir si tú eres el pedazo de imperio? Y ellos no tenían la más mínima capacidad, pero bueno, eso seguía en la mente. Pero por otro lado también servía incluso a veces de aliado táctico contra los otomanos, porque los otomanos se extendieron a lo que hoy es Argelia, y Marruecos no quería que los otomanos le englobaran, pues mucho que hablaran de las UNA, de la UMA y todo esto. Entonces, claro, es una relación muy dilatada, que es lo que decía al principio, y como toda relación dilatada la hemos tenido con Francia. Hemos tenido muchas más guerras con Francia que, por ejemplo, con el norte de África, por lo menos guerras que podamos llamar oficiales estables, a margen de la guerrilla constante que suponía, como bien ha dicho Fulgencio, la piratería berberisca, que también venía de lo que hoy es Argelia. Y, sin embargo, Argelia es un país que realmente nace en el 62. Estaba Argel, la ciudad de Argel, que era muy importante, la ciudad de Orán, que llegó a ser también parte de la monarquía hispánica, pero Argelia como tal, el país, se funda en el 62, y como muy bien ha dicho Fulgencio, en cuanto a esa independencia entre Argelia y Marruecos hay un conflicto, la famosa llamada Guerra de las Arenas, por la mala gestión, podríamos llamarla así, de la descolonización, y ser parte de Francia. Bueno, efectivamente, Marruecos es, muchos autores lo consideran uno de los tres únicos estados-nación de África. Uno es el milenario Egipto, el otro es Etiopía, y el tercero es Marruecos. Eso es lo que parece que hay un consenso, más o menos. Bueno, yo no lo llamaría, pero bueno. Pero el resto, lo que sí hay un consenso, y es de verdad, es que no son estados-nación puramente dichos, sino son procedentes de los procesos de descolonización, y entre ellos se encuentra Argelia. Claro, con Argelia es interesante ver que el proceso de descolonización fue cruento, y además cayó inmediatamente en la órbita soviética. Yo creo que se explica mucho la política de los Estados Unidos posteriormente, claro, porque es que la caída fue inmediata, pero no solamente de Argelia, sino otras colonias, muchas más colonias africanas. Bueno, las colonias portuguesas, salvo Cabo Verde, pues fueron así, y eso fueron mucho más cercanas en el tiempo, ¿no? Bueno, 10 años después, 15 años después. En fin, la verdad es que sí, la procedencia puede influir. Sin embargo, hay una similitud cultural, y eso es evidente. La lengua, la religión, que hace pensar que es un poco inexplicable esa relación que tiene, ¿no? No lo sé. El hecho de que uno sea una monarquía, el otro sea una república, no lo sé si eso influye mucho. Es que yo creo que tenemos que empezar a cortar con el tema de si misma cultura nos vamos a llevar bien. No, puede que no, pero evidentemente... También Venezuela y Colombia, es que al final son conflictos entre élites. También Itaqui y Kuwait son muy parecidos, o Itaqui y Siria se pelearon, Egipto y Libia, ¿no? Hombre, no, ya, pero bueno, tampoco es igual, ¿no? Porque Irak y Kuwait, lo que Irak dice es que Kuwait es parte de Irak, históricamente. Es un país totalmente artificial. Todos los países en esa zona están trazados ahí de una forma artificial, pero es un poco diferente, ¿no? Entre Colombia y Venezuela, ahora mismo hay un factor ideológico, ¿no? Y hay un factor ideológico y una intervención por parte de Estados Unidos. Pero culturalmente son muy similares. Culturalmente sí, pero ahora... También hay un factor externo quizás en las relaciones de Marruecos y Argelia, que es el factor Israel, que es muy importante. Israel, con los acuerdos de Abraham, pues hay un reconocimiento y luego pues hay también se dice que hay un acercamiento de Argelia a Irán, que yo no lo he encontrado o demostrado por ningún sitio, pero bueno, pues Israel dice que hay un acercamiento de Irán a Argelia. También hay un apoyo ahí. Yo creo que el factor Israel ha influido mucho en unas relaciones que han sido malas siempre, que nunca han sido buenas, pero que el factor Israel evidentemente ha empeorado un poco la situación entre ambos. También el reconocimiento del Sáhara por parte de Trump es sin duda otro factor. El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Yo creo que todos estos factores son los que han hecho que haya un recrudecimiento ahora, sobre todo la ruptura de relaciones diplomáticas, es que eso, hombre, eso es muy importante. Porque la escenificación de la retirada de embajadores lo hemos visto varias veces entre España y Marruecos y se ve entre estados, ¿no? Pero es que había una ruptura de relaciones diplomáticas en toda regla. En toda regla. Y con un apoyo al movimiento de dominación de la Kabila Este parece que manifiesto por parte de Marruecos. Parece que ha habido un ataque militar del ejército marroquí sobre fuerzas argelinas en territorio saharaui. En fin, parece que ha habido una escalada. Yo no creo que les interese a ninguno de los dos un enfrentamiento bélico abierto. No lo creo. No creo que estén dispuestos a asumir el enorme golpe y atraso económico y para la población y las penurias que conlleva esto. Ni siquiera una miniguerra. No creo que les interese. Pero desde luego no veo que se vayan a llevar bien. Luego también los factores económicos, los factores de la economía nacional de ambos países hacen que sean bastante diferentes. O sea, Marruecos es un país con una economía mucho más diversificada. No carece tanto de los recursos naturales, sobre todo de hidrocarburos, que tiene Argelia. Pero Argelia está sufriendo lo que se conoce como el mal holandés. Es una moneda fuerte, se dedica a vivir nada más que exportas. Includo principalmente en las dos terceras partes de las exportaciones es sus propios recursos naturales e importan todo lo demás. Por tanto, tiene un sector industrial mínimo, mientras que Marruecos tiene un sector industrial bastante más fuerte. Eso hace que Marruecos sea económicamente más estable. Aunque bueno, tiene menos población un poco, el PIB es inferior, pero su economía parece que está bastante más saneada. Luego, en Marruecos hay una interdependencia con la Unión Europea bastante grande. Bastante grande. Hablamos del 63% en las exportaciones y el 50% en las importaciones con respecto a la Unión Europea. Y con respecto a España, las exportaciones son el 23,9%. Somos el primer cliente de Marruecos. Lo cual nos hace, nos genera una interdependencia económica que debería de hacernos pensar cualquier conflicto, cualquier conflicto llevado a extremos. En cuanto a importaciones, es el 15% lo que ellos exportan de España. O sea, que la balanza está clara. Te hablo de memoria, pero ¿puede ser que España sea el primer inversor de Marruecos? ¿Que ha superado a Francia? Puede ser. Como cliente, Francia es el segundo. Nosotros somos los primeros. Y en materia de inversiones, no sé si somos los primeros, pero somos muy importantes. Somos muy importantes. Yo creo que la barrera cultural también y la desconfianza y la política típica marroquí de su reivindicación continua dificulta un poco. Si hubiera una estabilidad en ese aspecto, pero bueno, el mundo ideal no existe. La flauta de pan y los corderitos saltando. Eso no existe realmente, ¿no? Porque si los británicos no tuvieran Gibraltar, yo firmaría ahora mismo un acuerdo con los británicos para toda la eternidad. Pero la verdad es que la realidad es la que es. No existe el mundo, el mundo es mágico. ¿Cuál pensáis que ha sido o puede ser el detonante de la actual crisis que ha llevado al cierre del gasoducto y a las escaramuzas estas entre los dos ejércitos? ¿Cuál ha sido el detonante de esto? ¿Qué pensáis? Bueno, por qué han sido dado en la clave antes, que además son dos temas que realmente son uno. Bueno, dos temas muy relacionados, que es Israel y el Sáhara. Porque Marruecos tragó con reconocer a Israel, sabiendo que la mayor parte de su población no está de acuerdo con ello, a cambio de que Estados Unidos, en este caso el gobierno de Donald Trump, reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Una cosa que hay que recordar, porque a veces se olvida, es que el principal apoyo del Sáhara es Argelia. Digo el principal, pero probablemente sea el único. El único apoyo real y efectivo, ¿no? El único apoyo en términos prácticos. Exactamente, exactamente. Es que le da dinero para la cosa, quien lo arma, quien lo entrena, los campamentos están en territorio. Sostiene a sus refugiados. Completamente, ¿no? Y, claro, el apoyo del... Bueno, ese es el tema de Estados Unidos, no nos vamos a meter con el tema de Estados Unidos. Y, claro, Marruecos se han malandonado. Marruecos, desde que reconoció Estados Unidos, se han malandonado. Ahí tenemos lo de la crisis migratoria que hubo en Ceuta hace unos meses, hace seis meses, creo que fue. Y luego, por otro lado, también ha nombrado Fulgencio. Argelia acusa a Marruecos de que Marruecos, el gobierno marroquí, financia los independentistas de la cávilas, que son bereberes, que son al norte de Argelia, e incluso también de hacer incendios. Este verano hemos visto unos incendios terribles en el norte de Argelia. Según el gobierno argelino, es culpa del gobierno marroquí. Pues no sabemos si es cierto, si es echar balones fuera, que a simple vista podría parecer que es echar balones fuera. Luego, un último tema que es importantísimo, tampoco hay que dejarlo de lado, es el espionaje. Marruecos está espiando a jerarcas argelinos, motivo por el cual, con casi total seguridad, se enteraron de que aquí estaba Gali, el líder del Frente Polisario, que se trabajó en secreto, que fue un conflicto diplomático, y dice, bueno, ¿cómo se han enterado en un hospital ahí de Pamplona, creo que era? Pues bueno, porque estaban espiando a jerarcas argelinos y a través de ahí, claro, esto lo ha tomado Argelia como es normal, como una afrenta, con un vecino, que no es cualquier vecino, con un vecino con el que te lleva ya mal. No es que Estados Unidos lo haga España o Alemania, como se lo hizo en la época de Obama, y dices tú, bueno, Estados Unidos, para empezar, es mucho más grande que yo, y segundo, es mi teórico aliado, Argelia y Marruecos no han sido nunca aliados, al contrario, pues sí, más motivo para calentar la situación. A mí me gustaría poner de manifiesto el tema, poner un énfasis en el tema de Israel. Bueno, hemos sabido, muy recientemente, es prensa, son fuentes abiertas, pero algo puede haber, que es la ayuda para la construcción de una base militar cerca de Melilla por parte de Israel. Eso es una. Y otra es una fábrica para ensamblaje de aviones no tripulados en Marruecos, Israelíes. Por tanto, es decir, el equilibrio geoestratégico siempre es deseable. La situación ideal nunca se va a dar, ni siquiera cuando eres el hegemón, porque tienes muchos frentes abiertos siempre. Esto es un mundo dinámico, donde hay una serie de, es un mundo caótico, donde es aquella teoría de las bolas y cada choque se pierde energía y eso es así. Sin embargo, el factor de Israel en Marruecos es un tema que es conveniente tener en cuenta por parte de España. porque el rearme de Marruecos es evidente, es muy evidente. Ha habido un rearme intensivo y eso es así. y ahora vienen también con Turquía, también hay un acuerdo armamentístico con Turquía. Es decir, siempre es una mezcla de escuelas de las relaciones internacionales. No solamente es todo miel sobre hojuelas, interdependencia económica, nunca nos vamos a hacer daño porque el comercio, eso nunca ha funcionado así. países con grandes relaciones comerciales entre ellos se han destruido en guerras en el siglo XX. Entonces, esto no... ¿A dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a que nosotros, España, no puede ser un testigo mudo y pasivo en el conflicto entre Argelia y Marruecos porque nos afecta directamente desde Marruecos y desde Argelia. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues en materia energética tenemos que ver la diversificación, cómo se puede ampliar y... cómo se puede ampliar o cómo se puede hacer una estrategia energética diferente para España, que eso es otro programa. Eso es otro programa. Y con respecto a Marruecos, es evidente que tenemos que... Si quieres paz, prepárate para la guerra. Si quieres paz, para menos. Eso suena muy fuerte. Pero es así. Es así. Porque, aunque no vayan a utilizar nunca, es un factor disuasorio, es un factor de fortaleza para la acción exterior de un Estado. Es el ejército que tiene desde el Imperio Romano. no es de ayer. Entonces, si tienen unas fuerzas armadas fuertes, bien pertrechadas, bien adiestradas, pues tienen una acción exterior fuerte y arrogante. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. sobre todo con el factor israelí, que antes estaba el factor norteamericano, estadounidense. Y que hizo que nosotros iniciáramos en España una política que ha dado muchos dividendos, es la política de nuestra industria de la defensa nacional. De manera que hemos conseguido cierto grado de independencia en materia de defensa. De cierto grado, no totalmente, pero en cierto grado. Es decir, podemos construir nuestros primeros barcos, ahora nuestros propios submarinos desde el diseño. Ya no dependemos como en la guerra del Sáhara, como en la guerra del Sáhara, perdón, como en la marcha verde, ya no dependemos del material estadounidense que te niega el uso contra Marruecos. Eso es un tema, es muy importante el tema de la seguridad de España porque hay que ser realistas. El eje de amenaza sigue estando ahí. Eso no quiere decir que tengamos que entrar en guerra o tengamos que ser hostiles contra ellos, pero tenemos la obligación de defender a la nación española y su territorio. Y por tanto hay que hacer una política en ese sentido. Una política de previsión, de dar la mano continuamente pero estar preparado para disuadir cualquier tipo de acción. Y eso conlleva un rearme por parte de España. Pero un rearme de verdad, es decir, cañones, submarinos sobre todo, submarinos capaces de lanzar misiles en inmersión. Es decir, este tipo de cuestiones que a mucha gente le sale un salpullido, pero es la realidad porque esos son los que nos van a mantener de momento independientes y con una seguridad interior, manteniendo la seguridad exterior. por hacer un poco varias cosas, pero la primera por hacer un poco la puñeta al programa, no pasaba ya con el Imperio Romano, pasaba ya con los antiguos mesopotámicos, los M. por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Aparte que, bueno, que contando con que estás tú aquí, Aitor, no sé cómo se me ha ocurrido hablar del Imperio Romano. Es que no, no he podido contar. Luego, con el tema del rearme marroquí, que es más que evidente en los últimos cinco años como mínimo, pero los últimos cinco años están siendo muy intensos, de forma directa y en contra de muchos titulares de ciertos medios que ensalzan a cierto partido francesado que se dice muy español, no está apuntando a España. Precisamente el rearme apunta a Argelia. Argelia lleva 20 años, Argelia lleva 20 años llenándose de equipo ruso, por supuesto, porque su principal cliente ahora es Rusia, igual estaba en la órbita de la Unión Soviética, ahora está en la órbita de Rusia y tiene, para lo que es el país, para el PIB que tiene el país y para los recursos con los que cuenta, tiene un ejército bastante potente de Argelia. Y es mucho más probable que Marruecos entre en un conflicto bélico con Argelia, que yo no creo que se vaya a dar, pero bueno, es infinitamente más probable a que lo tenga por lo menos a corto o medio plazo Marruecos contra España. Sí, en términos de probabilidad estoy de acuerdo contigo totalmente. Sin embargo, insisto, estamos hablando de un triángulo y nosotros somos uno de los vértices. España es uno de los vértices. España no puede ser un vértice pasivo que deje como hay un rearme entre los dos porque probablemente el enfrentamiento bélico con mayor probabilidad será entre los dos. Si no hubiese ambiciones territoriales continuas por parte de Marruecos que ya se han materializado, no es que si no se hubieran materializado nunca las ambiciones que están ahí, pero es que ya se han materializado. Entonces, pues bueno, pues sería, bueno, pues nosotros podemos ser el vértice pacífico o pacifista, pero eso no es así, no hay que ser estúpidos. La cuestión es es que aunque la probabilidad de un enfrentamiento bélico entre Marruecos y España sea mucho menor entre Marruecos y Argelia, totalmente de acuerdo, pero la probabilidad no es cero. Nunca cero. Nunca cero, pero en este caso es que además hay factores que si los tenemos en cuenta pues hay cierta probabilidad. Bueno, ya ha habido intentos, ha habido intentos de romper el statu quo con la isla de Barajil y eso fue un intento real por parte de un oficial de la Marina Real Marroquí, o sea que no fueron cuatro personas que cuidaban cabras, no, no, era gente con uniforme y dentro del escalafón del ejército marroquí, o sea que eso no es, entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué colocaron allí a una serie de personas uniformadas y había un capitán de corbeta marroquí cercano al rey que era el que gobernó el asunto? No, no es, no es, no es descabellado, bueno, no es muy probable, pero es probable. Entonces, en ese sentido, yo creo que la posición de España es, es una oposición, debe de ser una posición neutral relativamente porque el tema del Sáhara también nos afecta. Muchísimo. Entonces, nos afecta o nos debe afectar. De hecho, bueno, pues España ha sido bastante ambigua en materia, cuando entramos en materia de recursos pesqueros, pero políticamente no hemos reconocido la ambición de Marruecos nunca. Nos hemos mantenido en, en la misión de la ONU, nos hemos mantenido en el referéndum, nos hemos mantenido. Luego, por otro lado, pues hemos negociado el Banco Sahariano con Marruecos, eso es otra cosa. Pero, pero nos hemos mantenido siempre más o menos en una posición parecida. Pero es que no podemos rendir la posición o no debemos rendir la posición. Que sería bueno, pues decir, bueno, pues reconozco la soberanía del Sáhara por parte de Marruecos y me quito el problema. No, no, no te lo quitas y aparte que eso no lo debemos de hacer. Yo creo que tenemos una responsabilidad histórica. aunque los saharauis no se la merezcan en su totalidad. Aunque los saharauis no se la merezcan en su totalidad. Bueno, sí. Que eso es otra historia, ¿no? Pero, pero tenemos cierta responsabilidad histórica. Y por el acto de E4 no poco vas a condenar a... No, no vas a condenar a toda la población. Por el hecho de que hayan sido españoles legalmente es para mí es más que suficiente como para... Claro, es que se reconoció la nacionalidad española aunque luego el Tribunal Constitucional hace un año o dos se la ha negado. O sea, ¿por qué está la EUTM compuesta por portugueses en Mozambique? Portugal es un país pequeño. Bueno, Portugal no es pequeño, ¿no? Es que te encuentras en el puente internacional de Tui y no lo es. No creo que lo sea. Pero Portugal ha mandado un contingente de militares portugueses a Mozambique y está en Cabo Delgado. ¿Y por qué están allí? Evidentemente están allí porque hasta hace... Hasta los 70 formaba parte de Portugal y por tanto tiene una responsabilidad histórica. No creo que tengan muchos intereses en plan industrial y no, no lo creo porque... No, no lo sé, lo desconozco completamente. No, no, es una responsabilidad de otro tipo, es una responsabilidad histórica. Es una responsabilidad histórica. Hay una cuestión con Marruecos y es que al tratarse de una monarquía no sé si absoluta pero algo bien parecido, su forma de planificar se puede hacer a más largo plazo porque porque el sistema no... Bueno, España tampoco es una democracia pero al haber cambio de gobernante puede haber un cambio de actitud con respecto a la política con Marruecos que parece siempre que vamos un poco entonces ellos pueden su estado su régimen está consolidado de forma absoluta y pueden planificar a mucho más largo plazo entonces esta labor de zapa pues se puede extender en el tiempo pero como decías no va a dejar de ser un problema de hoy para mañana son dos países que colaboran todo lo que queramos pero esas ambiciones territoriales están ahí y van a seguir estando ahí Sí evidentemente la estrategia de acción exterior de Marruecos si es que la tiene escrita no lo sé no todos los países tienen una estrategia de acción exterior estrategias de subidas escritas pero sí que tienen una sí que está en la costumbre marroquí está en la costumbre marroquí determinadas líneas de acción exterior y una de ellas es la reivindicación territorial con respecto a nuestros territorios eso es una línea de acción exterior que tienen consuetudinaria que tienen ahí la costumbre marroquí de siempre eso no lo van a cambiar y por supuesto ese tipo de la acción estratégica la acción exterior pues no está sometida a las burdes de los cambios que puede estar en España o en otro país evidentemente ahí se prolonga en el tiempo porque hay un factor de continuidad que es el sátrapa que está siempre que tiene siempre el poder ejecutivo real entonces eso no cambia puede cambiar determinadas políticas o determinadas líneas de acción exterior en materia económica pero en algunas no va a cambiar nunca es decir el cuadro que tiene el rey el rey detrás en las fotos que se hace con Canarias eso no lo van a quitar nunca nunca jamás entonces eso eso es cierto y efectivamente yo creo que eso nos debe a nosotros de mantener un estado no en un estado de tensión pero pero sí que nos debe de mantener un estado disuasorio permanente porque es el mundo en el que vivimos no vivimos en otro mundo la realidad es tofuda sí sí esto es como lo que hemos hablado muchas veces que algunas veces lo hemos hecho en China con Taiwán o España con el que trataron que es verdad que España no tiene esa actitud porque los gobiernos españoles tienen una actitud de no hacer nunca nada o aparentemente no hacer nunca nada por lo menos los gobiernos recientes pero lo que está claro es que Marruecos no va a atacar a España para invadir esos territorios cuando España esté bien pero si ve una oportunidad clara lo más normal que lo haga que es lo que va a hacer China con Taiwán China no va a invadir mañana ojalá pero cuando vea una posibilidad clara tenga razón o no porque puede no tener razón y dice ah pues voy a atacar ahora porque España está muy mal y a lo mejor eso hace que España se una en fin puede haber mil reacciones diferentes pero cuando el reino de Marruecos crea que tiene la posibilidad una posibilidad clara lo más probable es que lo vaya a hacer ahora no lo va a hacer porque no ve la posibilidad porque España pese al realme marroquí militarmente en los puntos claves mucho mayor mucho más potente que Marruecos bueno permitidme si puedo para tener una idea del tema energético en España aunque esto no es un programa de la estrategia de seguridad energética que para mí es muy interesante pero no es un programa centrado ahí pero quería quería ver si puedo compartir pantalla no puedo porque la tiene que compartir Marce pero bueno quería compartir pantalla para que se viera claramente los los gasoductos que tiene Argelia que con España como sabéis tiene dos uno pues si no ha cesado ya el funcionamiento va a cesar es el que es el que desembarca en Zahara aquí en la península en España y el otro va a Almería es curioso es curioso ver que los gasoductos que viene más o menos es la mitad cada uno más o menos del suministro total a España a la península América porque también cubre a Portugal y es curioso que que para en los Pirineos por falta de interés de Francia Francia tiene su propia estrategia de seguridad energética que es la mejor para la población francesa probablemente quiere decir que los gobiernos franceses han pensado en la nación no han pensado en otras cosas y entonces pues tienen no sé si tienen 70 centrales nucleares o tienen más que pues aseguran que la energía llega en precio y en cantidad suficiente a los franceses ya sus empresas y eso lo tienen en una ley pero es interesante ver también como tienen otros gasoductos que van pues a través de Túnez dar el salto Sicilia la península italiana o otro gasoducto que va directamente a Cerdeña bueno la ambición de Argelia siempre ha sido sustituir a Rusia en la provisión de gas en el suministro de gas lo que le va a resultar muy difícil pero siempre ha sido esa y por tanto y cortar el gasoducto que está tendido a través de Marruecos pues también es un problema para para Argelia no es no es un problema vamos que es un poco un tiro en el pie es decir le hace daño a Marruecos pero es que recuerdo de una anécdota en la escuela naval donde iba corriendo con un compañero y decía y me dijo yo estoy reventado pero el otro más bueno pues es como el otro que le saca un ojo en fin ese tipo de anécdotas realmente estúpidas que le haces daño que le haces daño a tu compañero y al mismo tiempo te haces a ti pues yo creo que el cierre del gasoducto a través de Marruecos es un poco así le va a hacer daño a Marruecos sin duda pero también le va a hacer daño a Argelia en cuanto a las importaciones de gas natural de España por países en Argelia pues está en torno al 40% 40-42 Nigeria el 16% Guinea Ecuatorial el 6% o sea que en total de África tenemos el 60% del total de importaciones de gas luego también Trinidad y Tobago el 5% de Estados Unidos el 14% de Rusia el 6% de Qatar el 7% y de otros el 8% esto la fuente es es Cores y luego pues importaciones de crudo por países de áreas geográficas España ha diversificado muchísimo las fuentes el 35% del total viene de África entre Libia Nigeria es la mayor parte viene de Nigeria y otros de África añado que Angola es también importante de América del Norte nos viene el 24% de Europa y Eurasia el 21% de Oriente Medio el 14% y de América Central y del Sur el 6% tenemos que pensar que la en materia energética y eso nos diferencia mucho de Argelia que sufre el mal holandés conocido España importa tiene una dependencia energética de más del 70% lo cual es terrible pero exportamos muchos productos o sea exportamos porque nuestras refinerías trabajan a pleno quiere decir que exportamos mucho gasol lo que le pasa a Argelia es es un poco lo que le pasa a Venezuela no tan acusado pero es que no tiene capacidad de refinería para cubrir sus propias necesidades o sea que se da la paradoja de que es un país rico en recursos naturales pero no tiene que importar los productos o sea tiene que importar la gasolina el gasóleo lo tienen que importar y eso es un problema serio para Argelia es un problema serio para Argelia y para todos los países que viven exclusivamente y todas las empresas con subsidios directamente de los recursos naturales esto es a diferencia de España pero bueno es que España a lo que quería decir es que nos afecta directamente el corte de suministro si nos afecta pero más es un problema de falta de estrategia de seguridad energética nuestra propia porque tenemos una hemos diversificado muy bien hemos vuelto en el para en el tema de importación de crudo de Oriente Medio cuando se levantó las sanciones a Irán bueno aquel periodo en el que se levantaron porque luego Estados Unidos se las impuso otra vez pero cuando se levantó las sanciones España reanudó las importaciones de crudo iraní que ahora pues las sanciones de los Estados Unidos están siendo especialmente duras y eso ha generado una red gris que se llama de tráfico de crudo encubierto para soslayar la sanción sobre todo con Venezuela Irán Siria y hay muchísimas compañías que si está teniendo un impacto en el tráfico legítimo entre comillas de crudo y de productos vía marítima en fin yo creo que yo creo que en el tema energético el hecho de Argelia el hecho de que Argelia corte uno de los gasoductos nos va a afectar le va a afectar a Argelia y le va a afectar a Marruecos pero nosotros el problema lo tenemos realmente en que no tenemos una estrategia de seguridad energética que esté pensando en la nación española que la partidocracia no sé en qué piensa pero la nación española no entonces es decir una estrategia de seguridad energética inteligente y teniendo en mente al ciudadano pues pensaría en otro tipo de fuentes en otro tipo de fuentes que aseguraran el que la ciudadanía y sus empresas contara con energía en cantidad suficiente en abundancia y a un precio aceptable y eso no sucede a pesar de que tenemos una diversificación más o menos inteligente más o menos inteligente eso es lo que tendría yo que decir con respecto a la energía en Marruecos desde luego tienen la energía denominada de fuentes renovables pues tienen un porcentaje bastante elevado es lo están trabajando bastante bien y la diversificación de su economía como anticipamos antes es mucho mejor que la de Argelia es mucho mejor esa es la situación de Marruecos actual que nos interesa que sea así ¿qué sucede con en el ámbito internacional fuera de ese triángulo que hemos considerado ese triángulo de España Argelia y Marruecos ¿qué sucede con Rusia y con los Estados Unidos? bueno ciertamente tal y como está configurado el mundo ahora no podemos pensar que solo hay una superpotencia luego hay grandes potencias pero podemos asumir que hay una superpotencia solo que es Estados Unidos que puede estar en declive pero es la única superpotencia luego hay potencias grandes potencias y luego hay potencias regionales pero podemos decir que Rusia ya no es una superpotencia ni siquiera China puede que sea todavía una superpotencia entonces Rusia no es una superpotencia eso es evidente por tanto Rusia es un actor relativo en el Magreb relativo en África Occidental relativo en el Mediterráneo Oriental relativo con cierta fuerza en el Mediterráneo Oriental por el abandono que tuvo lugar por parte de Barack Obama pero es simplemente por dejación de funciones entre paréntesis entre comillas del hegemón de la superpotencia pero es un actor relativo luego por tanto yo creo que que la importancia del Magreb o de la parte del Magreb que nos ocupa hoy internacionalmente se centra sobre todo en el interés de la superpotencia en el interés de los Estados Unidos que es un interés claro y que los Estados Unidos tienen un enfoque comprensivo e integral del continente africano militarmente tienen Africom es un mando de África que está en Stuttgart en Alemania pero que es un mando de África y que abarca todo el continente entonces Estados Unidos tiene un enfoque africano integral con sus características de cada zona en Norte de África tiene una política determinada en África Occidental tiene una estrategia determinada en África Oriental tiene otra estrategia determinada pero tiene una visión de África en su conjunto del continente que eso me atrevería a decir que en términos prácticos nadie más la tiene ni siquiera Francia de todo el continente la Francia tiene una estrategia africana importante pero no de todo el continente de gran parte del continente sí pero no de todo el continente entonces yo creo que la importancia del Magreb la importancia de Argelia de Argelia y Marruecos pues es es muy importante para la única superpotencia y también es importante para grandes potencias o potencias regionales como pueden ser el reino también y sobre todo de apoyo a la superpotencia y de ahí vienen las derivadas del reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara las relaciones diplomáticas privilegiadas de los Estados Unidos con respecto a Marruecos soslayando todos los organismos antitortura del mundo que siempre han acusado al régimen marroquí con toda la razón del mundo los Estados Unidos han mirado para otro lado aplicando aquello de los cerdos cuando son míos son menos cerdos que aplicaron tanto en Centroamérica pues es así pero yo creo que la importancia del Magreb internacionalmente es grande hay un choke point en el estrecho de Gibraltar eso es eso al mundo le interesa que la libertad de navegación se mantenga de que evidentemente a todo el mundo eso si hubiese un conflicto armado que cerrara o que impidiera el libre tráfico habría una reacción internacional de la comunidad internacional eso sin lugar a dudas sin lugar a dudas pero yo creo que yo creo que el actor relevante ahí es Estados Unidos y sus acólitos entre ellos evidentemente Israel Israel que es uno de los es uno de los principales por los lobbies judíos de Estados Unidos y sobre todo por evidentemente Israel se ha visto sostenida por Estados Unidos a lo largo de su corta historia no de su milenaria historia pero de su corta historia reciente eso eso sería mi aporte en cuanto a la importancia del Magreb internacionalmente incluso el problema que le veo yo a la importancia del Magreb internacionalmente y que sea sobre todo para la superpotencia eso nos relativiza a nosotros que somos estado ribereño hablando en términos técnicos marinos o sea que estamos aquí que somos una potencia local y estamos aquí nos relativiza ¿por qué? pues porque el equilibrio no lo imponemos nosotros hasta ahora no lo ha impuesto bueno pues estamos un poquito ya fuera de tiempo pero claro hay que me gustaría escucharte Aitor y ya casi cerrar el programa después de tu intervención muy brevemente al final la importancia del Magreb es la importancia que tiene el Mediterráneo pero fíjate lo que has dicho que Estados Unidos es el árbitro de estos conflictos al final Estados Unidos en esa siempre dicotomía de Marruecos España Marruecos lo que a Estados Unidos le interesa es mantener el status quo tanto en España como Marruecos igual que a España le interesa que Argelia y Marruecos tengan el status quo al final es como una especie de muñeca rusa que vamos desengronando y probablemente como una guerra entre todos los países podría alterar no es seguro pero sí que podría alterar porque Argelia tiene una armada potente sobre todo con submarinos el tráfico marítimo pues también le convenga a Estados Unidos un status quo entre Argelia y Marruecos teniendo en cuenta que Argelia al fin y al cabo tampoco que sea una potencia que le pueda causar mayores problemas ahora mismo por lo menos a Estados Unidos y para rematar una cosa porque se me ha olvidado antes que me parece que es muy importante y va a parecer una tontería pero es vital cuidado con el precio del cereal el precio del cereal está subiendo y se prevé que va a subir mucho más en los países y son casi todos los países en medio de desarrollo del llamado tercer mundo donde el cereal o el pan es parte de la dieta básica esto se va a notar mucho y entre ellos tenemos a Argelia y a Marruecos en los dos países que aunque Marruecos tenga una economía más diversificada que Argelia como muy bien ha dicho Fulgencio sigue teniendo una economía débil eso puede provocar rebeliones internas pues podemos volver a un escenario parecido a lo de las mal llamadas primaveras árabes y bueno simplemente cerrar cerrar con eso también cuidado habrá que estar atento en lo que pasa porque además esas crisis internas sí que podrían precisamente desembocar en un le echo la culpa una huida hacia adelante que podría provocar o al menos acercar a conflictos bélicos internacionales que no creo que sucedan pero bueno en cualquier caso sí que son leños que se añaden a la hoguera totalmente de acuerdo y además el tema el tema agrícola en Marruecos lo tienen mucho mejor la superficie cultivable en Argelia bueno no es que sea una barbaridad pero no está aprovechado evidentemente están importando hasta eso de acuerdo totalmente con esa última puntualización y por supuesto es muy importante como todas las que es querido Aitor no sé si queréis añadir alguna cosita más alguna puntualización y y si no es así nos despedimos alguna cosa y todo su urgencio hoy no hemos comentado nada con respecto a nuestros principios y si serían trasladables al Magreb lo veo muy difícil francamente lo veo muy difícil los principios del MCRC estamos mucho más lejos mucho más lejos que los 13 kilómetros o 14 kilómetros estamos mucho más lejos sí sí por supuesto a veces esos 13 o 14 kilómetros no sé cuántos son exactamente lo podemos notar en otro programa sin problemas bueno yo creo que sería un programa muy breve pero sería interesante sí sí la verdad es que para mí lo es compartir con vosotros este este momento porque se aprende mucho y espero también que a nuestros seguidores como a mí pues les les haya servido de interés y les y y les guste y tengan una visión diferente que no se pueden este tipo de temas como vivimos en la en la inmediatez que es la muerte de la información bueno pues noticias que van sepultando realmente a otras y no se profundiza este tipo de análisis que que hacéis aquí pues yo creo que son bastante útiles para para mí como compañero vuestro pero también para para nuestros seguidores tener una una visión más totalizadora más profunda de de este tipo de cuestiones así que no me queda nada más que agradeceros vuestra presencia y agradecer a nuestros seguidores que sigan siendo nuestros seguidores así que os mando un fuerte abrazo Fulgencio y Aitor y nos vemos en el siguiente programa que hagamos de escenario internacional nos vemos pronto un abrazo fuerte muy buenas noches un placer adiós un placer no o no 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 Gracias.